Que yo tenía una mujer Que no la pintan los pintores Y yo le decía a ella Tengo miedo que me abandoné Y yo no sé lo que tú piensas Y ni lo que quieras de mí Los telos me están matando Ya no me deja vanido allí Telos, telos, telos Yo tengo telos Que quien te mira Telos, telos, telos Yo tengo telos De que sonrías Y cuando yo llegué a mi casa A mi mujer no encontré En ti mala mesa había Una nota de papel En la cual ella decía Jamás a ti te engañé Yo me marcho por tu telos Tengelo Uno porque tenga Va otro querer Telos, telos Telos, ay Yo tengo telos Tengelo, telos De quien te mira Telos, telos, telos Yo tengo telos Tengelo, telos De que sonrías Tengelo, telos Tengelo, telos Tengelo, telos